Este fin de semana me tocó estar en una comunidad de Sinaloa, en donde una escuela de organización completa, no estamos hablando de una escuela rural unitaria, una escuela rural con 12 grupos, cuatro de ellos los niños tirados en el suelo, escribiendo sus tareas. Eso es lamentable. Pero esa es la realidad de nuestra educación. Esa es la realidad de nuestras escuelas, en donde estuve en la escuela José María Morelos y ahí estaban los niños tirados escribiendo en el suelo. Esa es la realidad, donde estuve en una escuela secundaria, donde también estaban algunos tomando su instrucción educativa abajo de un árbol, señor secretario. Esa es mi realidad, eso es lo que yo veo, en donde cuando el programa Enciclomedia, testigo fui que en muchas de ellas llegaban los aparatos, sí, pero no contaban con luz, no contaban con techo, y muchos de estos instrumentos, instrumentos pedagógicos, se fueron destruyendo con el paso del tiempo y de la inclemencia del clima. Quisiera dar paso a hacer un pequeño, pero sustancial análisis de la glosa del quinto informe de gobierno en materia educativa. Informe que no podemos dejar de lado, pues es la educación el punto de convergencia para todos los actores del Estado. Es el punto que más nos demanda y que poco hacemos por fortalecerla en todos los sentidos, pues muchas veces los trabajos, en vez de ser coordinados, se convierten en disparates y comúnmente apuntan en sentido contrario a lo que demanda nuestra nación. Coincido en que todo el mundo tiene derecho a buscar una mejor vida, pero no creo que sea plausible hacerlo a expensas de obligaciones que conllevan al beneficio de millones de ciudadanos de este país, de jóvenes, niñas y niños, que buscan en la educación pública un espacio que les ayude a no ser devorados por una creciente delincuencia organizada. Lo dejo como reflexión en este espacio, a fin de que nos sirva de experiencia para que en un futuro no muy lejano esta soberanía legisle este tipo de campañas disfrazadas con trabajo. En lo que tiene que ver en este informe de gobierno, tenemos precisamente el caso en ciclo media. Nunca se ha justificado oficialmente, ni se han mostrado las ventajas técnicas de la decisión de optar por el esquema financiero de contratación o modelo multianual de servicios frente al esquema de compra del servicio educativo. Entre el 2004 y el 2005, se destinaron casi 27 mil millones de pesos en las revisiones de las cuentas públicas del 2004 y el 2009, se formularon observaciones por el 58% de los 21 mil millones de pesos asignados al programa en esos años. En el 2011, la SEP transferiría a las entidades federativas la operación completa del programa y el presupuesto previsto disminuyó en ese entonces 5 mil millones de pesos en el 2010 a 545 millones en el 2011. No obstante, la anunciada transferencia, esta no se concretó. Y para el 2012, nuevamente se propone un presupuesto de más de 5 mil millones para el programa. Ante ello, me surgen las siguientes dudas, señor Secretario. ¿Cuál es la razón por la que se decidió transferir a los estados la operación del programa en ciclo media? ¿Por qué se echó marcha atrás en esta decisión? De acuerdo con la información publicada en la prensa nacional, la SEP está por prorrogar los contratos multianuales del programa en ciclo media. ¿Cuáles son los términos citados de los contratos? ¿Cuál es la fundamentación técnica para realizar esta acción, pese a los cuestionamientos formulados por este procedimiento? De acuerdo a la información oficial en ciclo media, transitaría al programa Habilidades Digitales para Todos. ¿Cuál es la razón por la que en el proyecto de presupuesto 2012 se consideran recursos millonarios para estos dos programas en el orden de los casi 7 mil millones de pesos? El programa de Habilidades Digitales para Todos. ¿Qué medidas ha tomado la SEP para evitar que Habilidades Digitales para Todos se convierta en un programa que al igual que en ciclo media, concentre más irregularidades financieras que logros en lo educativo? En los centros de desarrollo infantil de un total de 1.100 millones de pesos presupuestados para el 2009 y 2010 para los centros de desarrollo infantil a la fecha sólo se han distribuido 140 millones de pesos. Le agradecería el favor de explicar las causas de esta situación y la estrategia a seguir para corregirla. Finalmente, en el PEF para el 2012, al margen de los montos destinados a los distintos ramos educativos en este proyecto que el Ejecutivo envía a la Cámara y propone para el 2012, llaman la atención las siguientes modificaciones. Algunas ya platicadas, pero me sigue moviendo la duda. El cambio de unidad responsable para el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, con un presupuesto de 23 mil millones de pesos al pasar al Consejo Nacional de Fomento Educativo a la Oficialía Mayor de la SEP. La eliminación del requisito de reglas de operación para los programas de educación inicial para la población rural e indígena y acciones compensatorias para abatir el rezago educativo en la educación inicial y básica, a lo que en conjunto se le asigna más de 4 mil 600 millones de pesos. La creación de dos nuevos programas de becas, uno para Educación Media Superior y otro para el Superior, por un monto de 5 mil millones de pesos. Y termino preguntando, o le agradeceré, que explique con amplitud las razones de estos cambios, de manera que para mí no quede ningún resquicio para suponer que estos recursos puedan ser utilizados con otros fines el año que entra. Por su atención, muchas gracias.